¡Gracias! Y este año, además de todo, queremos volver a estar juntos. Cada uno de nosotros somos muchos. Ven al teatro y seamos todos. Festival Internacional de Teatro de Manizales, del 3 al 9 de octubre de 2022. Conoce más en www.festivaldemanizales.com En la Villa del Sol, ocho familias cumplirán su sueño de tener vivienda nueva, propia y digna. Gracias al proyecto Mil Viviendas. Una iniciativa en la que se destaca la concurrencia de subsidios para los nuevos propietarios. Gracias a la Unión de Recursos del Gobierno Nacional, la Gobernación de Caldas, la Alcaldía y un pequeño aporte de los beneficiarios que asciende a 5 millones 500 mil pesos. Caldas es vivienda. Primero la gente. La revolución de la vivienda. Un proyecto de puertas abiertas. Gobernación de Caldas. Primero la gente. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a Diálogos en BC Noticias, un programa de entrevistas que tenemos de lunes a viernes a las 6 de la tarde para conversar sobre temas de ciudad y del departamento. Gracias por su sintonía. Gracias por estar siempre conectados con nosotros. Recuerden visitar nuestra página web www.obcnoticias.com.co Hoy vamos a hablar de temas agrícolas y una importante noticia que salió recientemente desde la Asamblea de Caldas y la Gobernación de Caldas con relación al sector panelero. Para ello invitamos al secretario de Agricultura del departamento, Raúl Jiménez. Secretario, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Bueno, de entrada, ¿cuál es ese nuevo anuncio que beneficiará a los productores de panela del departamento? A ver, una iniciativa. Bueno, digas Oscar, hay una iniciativa de la diputada Jaqueline Vélez en la cual presentó a la nueva Asamblea un proyecto de ordenanza que busca establecer medidas que permitan la protección de los saberes, conocimientos, procesos y prácticas asociadas a la producción tradicional y artesanal de la panela. Esto se materializó hace pocos días y es básicamente un justo reconocimiento a las familias campesinas que por años han venido procesando este importante producto que hace parte de la canasta familiar de los caldenes y de muchos colombianos. Inclusive es materia de exportación a través de la panela pulverizada que tiene gran aceptación en mercados internacionales. Entonces con esto buscamos básicamente darles el reconocimiento a las familias y de cierta manera tener como un marco legal para a través de la Secretaría de Agricultura impulsar estas actividades, seguirlas apoyando con insumos. Pero lo más importante es la transformación y abrir nuevos mercados a los paneleros del Departamento de Caldas. ¿Cómo está Caldas frente a la producción de panela? ¿Cuáles son esos municipios característicos en temas de panela? Pues básicamente la más fuerte es en Río Sucio y en Supía. También tenemos en Filadelfia y en Manzanares. Básicamente hay varios municipios, pero los más fuertes son en Supía y en Río Sucio y en Filadelfia. En Samaná también se dan cultivos y procesamiento de panela. En Samaná hay una planta que está innovando, una planta muy moderna y que está pacientemente pulverizando la panela para mercados nacionales e internacionales. Una gran noticia este reconocimiento que hace la Honorable Asamblea a este importante sector económico y agrícola del Departamento de Caldas. ¿Qué más reclaman los paneleros del Departamento de Caldas en la actualidad y cuál es ese plan de acción a futuro para potenciar este sector del agro? A través de la asamblea, a través de la ordenanza, nos da un plan de acción con necesidades para construir al comité, la promoción, conservación y divulgación y desarrollo de las prácticas sociales de los saberes, conocimientos y procesos asociados a la producción tradicional y artesanal de la panela. Con esto básicamente buscamos que a través del presupuesto de la gobernación asignado a la Secretaría nos den mayores recursos y que podamos jalonar precisamente inversiones o proyectos en el Ministerio de Agricultura, dado que tenemos muy buenas noticias de que al Ministerio de Agricultura se le duplicó el presupuesto que tradicionalmente se le venía asignando a esta importante cartera y en reunión sostenida por la Ministra de Agricultura, la doctora Cecilia, ella nos manifiesta que quiere directamente trabajar desde las regiones a través de la Secretaría de Agricultura de cada departamento. Secretario, sabemos que es una práctica artesanal, que es de tradición, que hace parte de todo este ejercicio de construcción de departamentos, pero también hemos visto que el mundo y la sociedad ha evolucionado, hay más apoyo a la tecnología. ¿Cómo ven esa parte de tener la tradición y tecnología en pro de los paneleros? A ver, inclusive en esa parte de tecnología, con la industria licorera de Caldas se está trabajando un proyecto para producir también alcoholes. No requiere inversión, pero ahí requieren inversión más o menos de 500 millones de pesos por trapiche que se pueda adecuar, no solamente para la producción de panelas, sino también también para la producción de alcoholes, para una nueva investigación que está realizando la licorera, para incluir estos estos alcoholes artesanales que puedan ser un nuevo producto de la industria licorera de Caldas. En eso hay una articulación y estamos en un piloto que ya empezamos y se puede alternar la producción de panelas con la producción de alcoholes. Entonces, es darle como una nueva visión de este importante sector para diversificar el tema de la panela en el departamento de Caldas y generar obviamente mayores recursos para los paneleros en el departamento de Caldas. ¿La panela en qué le aporta al tema Producto Interno Bruto, en el tema de economía del departamento de Caldas? ¿En qué parte del sector agroindustrial 50 y cómo lo ven ustedes a futuro en temas potenciales? Pues básicamente ha sido tradicional el tema de la canasta familiar, como lo decía, pero hay un gran potencial sobre todo en materia de exportación, en donde hay un mayor valor por estos productos. Obviamente deben contar con la certificación del INVIMA y para eso se están realizando inversiones para modernizar y en especial tener la habitación por parte del INVIMA para que este producto cuente con ese sello de calidad para poder ser objeto de exportación y con esto generar, reitero, mayores ingresos para los paneleros que puedan modernizar sus trapiches, industrializarlos, pero obviamente conservando sus saberes ancestrales o tradicionales que por años han venido en este importante reloj de la economía. Para el departamento y para la gobernación y para la Secretaría de Agricultura es muy importante seguir con esta actividad. También se ha hablado de renovar los cultivos, dado que en algunas regiones de Caldas las cepas que tenemos de la caña panelera son demasiado antiguas y de cuánto no están dando los rendimientos que esperamos. A través de Panela también estamos buscando asociación, asociatividad y convenios en donde aportemos todos y logremos renovar estos cultivos de modo que logremos unas mayores eficiencias en la producción. Sabemos que el departamento de Caldas, los municipios constantemente realizan ferias o mercados campesinos o ferias agroindustriales. ¿Cómo desde la Secretaría de Agricultura pretenden ustedes potenciar generales espacios a los paneleros y cuál es ese gran reto para lo que resta de este 2022 y 2023 en el tema de Panela? A ver, en esto ya tenemos con la estrategia de Origen Caldas que el próximo año vamos a cumplir cerca de 10 años con esta iniciativa, la cual ha tenido una gran aceptación en el departamento y a nivel nacional en donde la marca de Origen Caldas se ha venido posicionando y ahí tenemos varios productos con base en Panela que están directamente en nuestras tiendas. La semana pasada, aquí ya sábado, inauguramos precisamente una tienda Origen Caldas en el municipio de La Casa y otra en Viterbo en donde los productores o los emprendimientos en donde dan valor agregado al tema de la panela, pues tienen puntos nuevos de distribución y con esto buscamos básicamente mejorar las cadenas de comercialización de este importante producto, no solamente para los locales sino también para nuestros visitantes. La Casa ha sido, o sea, ha venido como caracterizando un polo de turismo religioso y quisimos pariente con la de la mano de la alcaldesa de La Casa habilitar este punto nuevo de tienda Origen Caldas en donde allí precisamente tenemos productos con base en Panela. Secretario, para ya pasar a otros temas, sabemos que en el mercado hay productos que ofertan algo de sabor a Panela, pero los ciudadanos olvidamos que tenemos la oportunidad de consumir el producto natural. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ve también el sector agro del departamento de Caldas con relación a producir agua Panela, limonada, pero natural? A ver, ahí hay una discusión, una mala discusión con una empresa que sacó el tema de la panela, pero básicamente solamente tiene como un 5% de producto de Panela. Entonces, ahí hay de pronto con la asociación, con las universidades que podamos desarrollar un nuevo producto precisamente con base en Panela, que sea 100% Panela, con el tema de modo que podamos darle como un viraje a la comercialización de la panela. Pero, bueno, es una discusión que hay al respecto y no quiero de pronto andar, porque de pronto se puede tocar el tema de marca o algo así. Pero hay una mala discusión frente al sector panelero, ya hace un nuevo producto que salió al mercado, pero que algunos han criticado de pronto la publicidad no tan fiable y queremos precisamente a través de esta ordenanza plantar de ese reconocimiento y posicionar el consumo de Panela en los hogares del Departamento de Caldas. Muy bien, secretario, ¿se han tenido avances en otros temas con la ministra de Agricultura? ¿Se ha generado esa propuesta para que se entre también su mirada en Caldas y apoye el agro caldense? A ver, estamos pendientes de una segunda reunión en donde generamos unos insumos para la construcción de Plan Nacional de Desarrollo, en donde todos los secretarios de Agricultura de nivel país hicieron el aporte, la mirada desde lo regional y esperamos que este precisamente sea incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, en el cual buscamos, como anunció el gobierno, de reactivar efectivamente el campo. Hay mucha expectativa frente a la reforma agraria. La reforma agraria preocupa en términos de las invasiones a ciertos predios al país, en el cual esperamos que no sean un freno para la reforma agraria que busca el gobierno y en donde los campesinos que no tienen acceso a la tierra puedan lograr el acceso a tierra y directamente volver a Colombia y al departamento de Caldas una potencia agrícola, una gran gran despensa a nivel local e internacional. Esta problemática de invasión de tierras todavía no ha llegado a Caldas, ¿no? No, afortunadamente no tenemos esta problemática acá y esperamos que no llegue, dado las mismas condiciones que tiene el departamento, en el cual básicamente casi la totalidad de su territorio es altamente productivo y se caracteriza por pequeños poseedores, no son grandes extensionistas de propiedad de tierra rural. Consideramos que de pronto esta problemática no llega al departamento de Caldas y así esperamos que así sea. Muy bien, estamos hablando con el secretario de Agricultura de Caldas, Raúl Jiménez, secretario, por último y lo voy a aprovechar. ¿Cómo van los temas de la central de beneficio animal, esas observaciones que hizo la Contraloría, esa cuenta pendiente que tiene el departamento de Caldas para su cuesta en marcha? En eso consideramos que vamos bien, estamos, en este momento se está realizando el proyecto de inversión, son cerca de 1.400 millones de pesos que se van a, que fueron previsados para continuar la operación de las seis plantas que fueron habitadas por el INIMA en el año pasado y esperábamos habilitar tres plantas más en el transcurso de esta vigencia y nos quedarían seis plantas para el año entrante en el cual hemos tenido un acompañamiento por parte de la Contraloría a través del Compromiso Colombia en donde buscamos precisamente la activación o la apertura de estas plantas de beneficio animal dado que es una problemática de salud pública. El sacrificio legal, básicamente es la mayor preocupación que tenemos, por dado que no se dan las condiciones de inocuidad de los productos cárnicos que se están consumiendo en el departamento y en esto también recientemente se vinculó la Procuraduría Ambiental y Agraria en donde quiere revisar precisamente el plan de racionalización de las plantas que tenemos que tenemos vigentes en el departamento y básicamente es un importante negocio y queremos que así lo vean los señores alcaldes que hay una gran oportunidad de negocio y sobre todo brindarle la salud, la salud, la salud, la salud, el consumo, la garantía de la industria de los productos para el consumo confiable en nuestro departamento de los productos cárnicos. ¿Se han ido subsanando esos puntos a mejorar que planteó la Contraloría General, planeación, tema de detrimento? ¿Se han ido mejorando? Básicamente con la Contraloría el detrimento será porque los plantas en este momento no están operando. En las consideraciones que no son funcionales, efectivamente lo que creemos es que a raíz del INVIMA cambió el porcentaje de habilitación. Anteriormente, hasta el año pasado, la habilitación era del 60% sobre un 100% y entendemos que a mayor porcentaje de habilitación, que en este caso está vigente el 75% requiere obviamente mayores inversiones y eso es efectivamente lo que aprobó la Moral de Asamblea al adicionar recursos a la Secretaría y que estamos ya finalizando esta semana, ya pasa a aprobación por parte de la Secretaría de Prevención y luego ya estableceremos el mecanismo contractual respectivo para hacer la ejecución lo antes posible y darle apertura a estas plantas de beneficio animal que tanto requieren los municipios del Departamento de Caldas. Muy bien, pues Raúl Jiménez, Secretario de Agricultura de Caldas, gracias por estar con nosotros, por hablar de Oqueno Agro y esta buena noticia para el sector panelero del Departamento. Gracias, Secretario. Muchas gracias. A todos ustedes, mil gracias por elegir ABC Noticias. Gracias. 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 ¡Vamos y acabó! Con EMAX, con la plata de tu factura, hacemos mucho más que recoger basura. EMAX by Veolia. Ahorrar agua es un compromiso de todos. Sé consciente de cuánta agua necesitas para cada labor. No siempre es necesario tener la llave abierta. A veces con un vaso de agua puede ser suficiente. En los pequeños detalles están las grandes diferencias. En Pocaldas, construyendo juntos tu bienestar.